¿Qué declaración? Está en la notadura José Luis Luege Tamargo, el expresidente de Ciudad Posible, extitular de la Comisión Nacional del Agua en la Ciudad de M. Gracias por estar por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. ¿Qué tal esta declaración de Mancera? Tremenda, ¿no? Respeto a las instituciones, pero tiene un límite. Pero tiene un límite. Bueno, entonces, ¿cuál sería el límite del respeto a las instituciones? Así es. No, no, es una muy mala declaración porque él tiene que respetar la decisión del juez federal y acatar la orden y corregir lo que puede estar mal. La preocupación que tenemos nosotros, Javier, es la mala, la pésima planeación en obras viales y de movilidad, la falta de una visión integral en el transporte y de una visión metropolitana y también la corrupción. Porque déjame decirte lo que hemos estado observando en esta obra en particular. A ver, en la línea 7. Mira, en el 2005-2006, en la parte final de la administración de López Obrador, se cambió todo el pavimento de reforma. Hay concreto hidráulico. Luego, absurdamente, ya en esta administración de Mancera, sobre el concreto hidráulico pusieron nuevamente asfalto. Una cosa absurda, ¿no? Ridícula. Si tú ves en este momento las obras en la pista que están construyendo para la línea 7, ahí se verá perfectamente que están levantando concreto hidráulico para volver a poner concreto hidráulico. Entonces, esto sí es un acto de corrupción. Mira, en la información que dio el director del Metrobús sobre el vehículo de doble piso que se va a utilizar, él dijo textualmente que son iguales a los turibuses, de la misma dimensión, del mismo peso. Yo te pregunto, ¿tú has visto en el turibus una pista especial o un peso especial? No, no lo requiere. Entonces, no requiere una pista especial nueva de concreto, lo cual quiere decir que esto es una corrupción vil de volver a meter concreto donde ya había concreto y no lo requiere. Ok, y ese es un primer punto. Es un primer punto. Ok. El segundo punto es la falta de visión metropolitana. Ok. Y la falta de visión integral. En toda la ruta, digamos, de Chapultepec y de la gran parte de Reforma, circulan muchas rutas que van al Estado de México, a Tlalepantla, a Cotitlán, a Batizapán, etc. Entonces, tú tienes una zona ahí donde tiene que haber una conectividad. Esta ruta, la línea 7, aparentemente seguiría Reforma, teóricamente hasta Santa Fe. No sé todavía si realmente lo vayan a hacer hasta allá. Pero en realidad hay muchos autobuses de RTP y hay autobuses del gobierno de la ciudad que podrían regularlo y que podrían hacer ese servicio. Dice el secretario de Movilidad que es para regular el transporte. Bueno, pues ese transporte es de... Gran parte de los vehículos que circulan en Reforma son del gobierno de la ciudad, son de RTP algunos y otros son concesionarios. A ver, entonces son estos dos puntos. Falta de visión metropolitana y un claro, por lo menos así lo señalas, acto de corrupción en volver a construir, volver a meter. Es un negocio de millones y millones de pesos de meter concreto donde no hace falta. Si tú haces un recorrido ahorita por la ciudad, Javier, ¿cómo están cambiando banquetas donde no hace falta? ¿Metiendo camellones donde no se debe? ¿Ampliando banquetas y reduciendo carriles para realmente obstruir la vialidad? Son obras de meter concreto que no son los que negocios que debemos de revisar muy a fondo y debemos de impugnar. A ver, hablemos de la decisión del juez. ¿Qué dijo el juez y por qué canceló la obra? Bueno, es que la Academia Mexicana de Derecho Ambiental impugnó la obra en función de lo que representa como patrimonio, como monumento histórico, reforma. Pues eso es discutible, pero en fin, él dio un dictamen. O sea, el acto reclamado de la Academia fue se está afectando Paseo de la Reforma, que es un monumento. Yo no comparto esa decisión del juez, pero lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es acudir al tribunal colegiado y pelear la resolución del juez. Probablemente la va a ganar, pero ese no es el tema. El tema es en qué está empleando el recurso el gobierno de la ciudad y cómo mejorar realmente... ¿De cuánto estamos hablando? Es una cantidad muy fuerte, no tengo el dato preciso en este momento, pero el tema más grave es el tema del concreto. Es decir, ¿quién está detrás del negocio de meter ahí una pista de concreto que no hacía falta? A ver, José Luis Dueje, ¿qué necesitaría el gobierno de la ciudad para que, por ejemplo, la asociación que representas se quedara tranquila en cuanto a dar para adelante esta Línea 7? Bueno, mira, en el caso de Reforma, yo sí creo que se tiene que respetar la calidad patrimonial y de monumento del Paseo de la Reforma. Yo creo que deben de ser... Sí, autobuses, si ya se adquirieron de ese tipo, no requiere una pista especial. Yo creo que no requiere, en este caso en particular, carril confinado, porque la idea del Metrobús, por ejemplo, en Insurgentes y en otras vialidades, se justifica el confinamiento de carril. En el caso del Paseo de la Reforma, yo creo que no lo requeriría, porque hay, a lo largo de Reforma, intercambios modales. Personas que tienen que ir a Tlalnepantla, se tienen que bajar de este Metrobús que va a seguir hacia el poniente para tomar un autobús hacia el norte. Eso no lo vas a poder resolver si no tienes una libertad, digamos, en el carril. Yo creo que eso es lo primero. Pero lo segundo es eliminar todos los otros autobuses. O sea, realmente, si va a funcionar solamente, quiero decir, de la ciudad, el RTP y los otros autobuses que solamente dan servicio sobre Reforma, y yo creo que puede quedar un buen servicio. Eliminarlos. Así es. Eliminarlos. De esto seguramente lo sabes. Veíamos imágenes hace un par de días de las lluvias y estos famosos encharcamientos. ¿Por qué Reforma tiene este problema de, y repito, y contra comillas, de encharcamiento? Bueno, es un problema de toda la ciudad, Javier, que en el caso de la asociación de Ciudad Posible lo hemos venido trabajando de muchos años atrás. La ciudad tiene un hundimiento constante muy grave y todos los sistemas de desagüe están perdiendo niveles. Entonces, lamentablemente, la condición de inundaciones cada día va a ser más grave y por eso la necesidad imperiosa de mantener esquemas de regulación en la ciudad que se han olvidado, Javier. Han dejado atrás todos los temas que hace muchos años se estudiaron a fondo y se construyeron infraestructuras muy cososas que ahorita la están destruyendo. Por ejemplo, la presa Ansaldo, aquí adelantito, muy cerquita de aquí. No sé si has visto una obra monumental, un edificio que está violando todas las normas de seguridad y de desarrollo urbano invadiendo la zona federal de una laguna que protege parte de la zona poniente donde estamos ahorita, por poner un ejemplo. Uno de los argumentos en contra de esta Línea 7, el principal que había leído justamente en diferentes medios, era el tema de la transparencia. Decía, el gobierno de la ciudad fue incapaz de comunicarnos el cómo, cuándo, dónde y por qué lo planeó. Porque no hay un plan integral. Porque hacen programas sobre las rodillas, Javier. O sea, un plan integral tiene que tener una visión de largo plazo e, insisto, una visión metropolitana. Y un plan integral. Tenemos que conocerlos los ciudadanos. Tenemos que saber hacia dónde va este gobierno en materia de movilidad. Yo fui diputado federal en el 88. En esos años se creó una comisión, perdón, una coordinación metropolitana. Se llamaba la COMETRAVI, Comisión Metropolitana de Transporte y de Vialidad. Tenía recursos, tenía estudios técnicos. En fin, hacían, yo creo que, muy buenos proyectos de coordinación metropolitana. Ya no existe. Pero ya no hay coordinación, pero tampoco hay comunicación. O sea, ya cada quien hace lo que quiera en el Estado de México y en la Ciudad de México, como quieran y como les viene en gana. ¿Cuándo supo José Luis Veje de este proyecto? Pues yo supe el año pasado. Es un proyecto que tiene ya tiempo estudiándose. Y lo conocimos el año pasado. Pero las líneas de Metrobús, Javier, responden a esquemas, digamos, intermedios de capacidad. Nosotros venimos durante muchos años insistiendo en que la Ciudad de México requiere un transporte de mucha mayor capacidad basado en metro y en trenes ligeros. Y repito, de carácter metropolitano conectado con trenes también interurbanos. Sí, son inversiones muy costosas, sí, pero son inversiones que se requieren. En lo que va de esta administración y en la anterior prácticamente no ha habido inversión en el metro, Javier. Y entonces las líneas de Metrobús las van sacando conforme le aparece la idea. Sin ningún plan. Sin ningún plan. Bueno, ahora vamos a meterla por aquí, ahora vamos a hacerla de la villa, ¿no? Y meten, por ejemplo, carriles confinados donde todos los estudios técnicos de especialistas como la ITDP y muchas otras asociaciones de transporte demuestran que están equivocadas. Por ejemplo, el camellón al centro de Cuauhtémoc en la línea del Metrobús innecesaria que obstruye y destruye toda la avenida Cuauhtémoc. La línea que corre por Xola al centro de la vialidad. Un absurdo, ¿no? Cuando en realidad los ejes viales fueron visualizados con carriles de contraflujo, ¿te acuerdas? ¿Es de este sexenio? ¿Es de la línea 7? Directamente no. Esta falta de planeación. Esto hacer las cosas con los rodillas. No, yo creo que lleva ya un buen rato. Yo creo que llevamos 20 años sin una planeación integral. Mira, me tocó a mí, siendo diputado, perdón que hable en primera persona, local, establecer el programa de transporte y vialidad metropolitano. Y ese programa fue aprobado por el Estado de México y por el entonces Distrito Federal. Vienen las nuevas administraciones, sale, recordarás, el PRI en 1997 y se acaba la planeación integral y empiezan a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas cambió todo el asfalto de la ciudad. Nada más. Pero no, realmente no se invirtió en metro, no se continuó con el programa original. El plan maestro del metro que viene de la década de los 80's establecía para este año 20 líneas del metro, 20 líneas del metro. Sí. Y nos quedamos en 12 líneas. Entonces te das una idea de que la Ciudad de México... Bueno, en 11 y media. En 11 y media. Que tiene alrededor de 20 millones de viajes de persona a día. Pero requiere una visión con un sistema troncal basado en metro. Si no, no lo vamos a poder resolver. Acercamientos. Acercamientos del gobierno de la ciudad con Ciudad Posible. Sí. De Emanuel Granados, tal vez, de Miguel Ángel Mancera, directamente al secretario. Hay comunicación con Héctor Serrano. Yo hablo constantemente con el secretario. Pues por una de las cuestiones que observamos y simplemente también para proponer soluciones, ¿no? En el caso de la línea 7, yo creo que se tiene que aclarar muy bien si requiere o no esa pista. Yo digo que no. Nosotros creemos que es un gasto innecesario. Con estudios. Y con estudios que no hace falta una pista especial. Pero además, por lógica, el Touribus, que es ese autobús similar al que se compró, pues va por todas las calles. Sí, que otro de los argumentos era a ver, ¿por qué van a meter ese tipo de camiones? Dice, ¿por qué no meten camiones eléctricos? Y escuchaba los argumentos por parte de la gente que defendía el proyecto diciendo, bueno, es que con estos camiones mantenemos los 6 pesos. O sea, no puedo meter camiones 6 pesos. Yo también hice la misma cara. Así es. Bueno, de verdad, esta es la lógica. Dice, bueno, ¿quieren camiones de 6 pesos? Son estos. No, no, yo creo que ahí sí, en el tema tarifario, bueno, por ejemplo, acaban de subir también, o van a subir el metrobús. O sea, es lógico que conforme se incrementan los gastos tiene que haber una política tarifaria. Javier, ahí sí no hay vuelta de ojo. No hay vuelta de ojo. Yo sí he mantenido durante muchos años esta posición. O sea, si no hay tarifa, no hay ninguna posibilidad de financiar ni metro ni ningún transporte de calidad. Entonces, también tenemos que entender los ciudadanos que el transporte, lamentablemente, sí tiene a veces que subir de precio. Ahora, hay que orientar mejor el subsidio porque también a veces se subsidia de manera generalizada y entonces no tiene el organismo no tiene los ingresos que se requieren. Bueno, pues esta es una voz, una voz muy importante, la de José Luis Luege Tamargo, es presidente de Ciudad Posible. ¿Dónde podemos revisar sus proyectos? ¿Dónde podemos revisar lo que está haciendo? Bueno, en la página de Ciudad Posible que es www.ciudadposible.df.org. .df.org. No, perdón, ciudadposible.df.org. Ciudad Posible.org. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. .org. Ahí pueden revisar, es también un tuitero activo. Así es. No como tú, pero a través de Twitter también te pueden hacer algunas. Esta es una voz que queríamos tener el día de hoy, por supuesto, en los próximos días vamos a traer una voz que defienda el proyecto, vamos a repetir justamente estos argumentos que nos parecen muy válidos para justamente confrontar posturas, pero te agradezco haber estado esta noche por acá. E insistir, plan integral metropolitano. Si la Ciudad de México no tiene esa visión junto con el Estado de México, no tenemos una solución a un buen transporte. Mi Twitter es arroba JL mayúscula guión bajo LUEG. LUEG. Ahí está. Gracias, José Luis. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias.